Otra vez, para buscar otra vez a Versa, ¡Gol! ¡Gol! ¡Acho de gimnasia, de Grimo, de Jujuy! Apareció Barcelona, apareció el capital. Cuando se puede jugar, se juega. Y cuando no se puede jugar, por ahí somos un equipo muy sólido, muy duro para el rival. Lo hemos demostrado y ya eso el rival lo ve. Por ahí no tienen más cuidado a la hora de marcar o de atacar. Creo que el respeto lo hemos logrado a poquito. Y tenemos que seguir con esta senda de seguir mejorando y no conformarnos con lo que hicimos. Sería el peor error conformarnos y creernos que somos más que el rival. Marcia, hay un debate en el cual formos parte. Esta eterna discusión entre cómo juega Mario Gómez, lo que quiere la gente, lo que se ve y a veces lo que pasa. ¿Cómo lo toman a ustedes eso? ¿En que muchas veces quizás no convence? A ver, en River Independiente pasa claramente esto, ¿no? El paladar negro, el tiki-tiki, pongámosles el nombre que quieran. Sin embargo, cuando se gana un partido, 1-0, un partido sufrido que te ha costado mucho, se termina festejando igual que lo hubieses ganado 6-0. ¿Es difícil eso de explicarle a la gente? Sí, la verdad que por ahí lo ven como un equipo mezquino. Pero la realidad es otra cosa, no somos un equipo mezquino. Un equipo donde se repliega bien, sabe a lo que juega, tenemos la consigna bien puesta en la cabeza de que a la hora de atacar somos 6 o 7 jugadores que atacan y a la hora de defender somos lo mismo. Por ahí la gente es impaciente, se entiende, por ahí a una gente le gusta que juegue más, por ahí no le gusta el juego que por ahí en este momento lo tiene el cuerpo técnico de Mario, no le gusta. Y bueno, nosotros estamos al margen de eso, nosotros tenemos que hacer lo que nos pide el técnico en este momento, tratar de cumplir bien la función de cada uno y a la hora de festejar vamos a festejar todo, no solamente el plantel. Tanto el plantel como el cuerpo técnico, los dirigentes y la gente del Lobo va a estar feliz después, a la hora de que termine el campeonato. Hay que dar hincha a la gente también. Creo que primero, en principal, nosotros tenemos que contagiar a la gente con el resultado. Eso está claro. Pero también le pido a la gente que nos tenga paciencia que nosotros vamos a cumplir el objetivo. Que hoy por hoy mucha gente no entiende que el objetivo nuestro es salvarnos del descenso, estar en la categoría. que por más que el hincha esté ilusionado, ansioso de que el Lobo esté en primera. Vamos a tener tiempo para poder pensar en eso más adelante. Hoy por hoy, primero salvarnos, como dije siempre, salvarnos el descenso y bueno, la tranquilidad que nosotros estamos dejando todo para lograr el objetivo y que nosotros, por eso te digo recién, tenemos que contagiar a la gente. Desde adentro nosotros, con el resultado, creo que eso después se va dando solo que el estadio esté lleno. ¡Suscríbete al canal!